¿Qué? ¡No te escucho! ¡Espera, que me quito los auriculares! ¿Quién me ha quitado los apuntes? ¡Estos frutos secos me quitan el hambre! ¡Hola, hispanófilas e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente, y soy profesor de español online. Y en el vídeo de hoy... ¿De qué vamos a hablar en el vídeo de hoy? Pues en el vídeo de hoy, vamos a hablar de algo que está relacionado con el vídeo de la semana pasada, porque me di cuenta de algo muy importante. Y es que en la semana pasada, os hablé sobre el verbo SACAR. Justo por aquí, os voy a dejar el vídeo, para que podáis ir a echar un vistazo. Entonces estábamos hablando del verbo SACAR, sus significados y algunas expresiones. Pero, vi un comentario que decía En mi opinión, deberías sacarte el bigote. Y me quedé pensando... ¡Sacarte el bigote! ¡Deberías quitarte el bigote! Y dije, ¡claro! Es que el verbo SACAR y QUITAR son muy parecidos, y pueden crear confusiones. Así que, en el vídeo de hoy, os voy a hablar sobre el verbo QUITAR. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, pues como os he dicho, os voy a enseñar la diferencia entre el verbo QUITAR y SACAR, y os voy a poner algunos ejemplos, para que quede todo bastante claro. En primer lugar, vamos a ver el significado del verbo QUITAR. El verbo QUITAR, significa tomar algo, apartándolo o separándolo, del lugar en el que estaba. Me explico. Si yo, por ejemplo, estoy escuchando música, y tengo los auriculares puestos, en mis orejas. Y digo, ¡Oh, espera! Voy a quitarme los auriculares para escucharte mejor. ¿Por qué QUITAR y no SACAR? Pues porque los auriculares están en un lugar, están aquí, en teoría están como en mis orejas, en mi cabeza. Voy a QUITARME los auriculares de la cabeza para escucharte mejor. Yo no diría SACAR, porque no los estoy sacando de ningún lugar. Sin embargo, tengo esta taza aquí, que es un regalo de mi hermano. Esta taza está dentro de una caja. Yo puedo SACAR la taza. Sacar la taza de dentro de la caja. ¿Por qué? Pues porque la taza, como os expliqué en el vídeo anterior, está contenida en un lugar. Está dentro. Está aquí dentro. Entonces, yo sí puedo sacarla. Por ese motivo, yo no puedo sacarme el bigote. Puedo QUITARME el bigote. O QUITARME la barba. Entonces, cuando quitamos algo, digamos que estamos separándolo del lugar al que pertenecía, del lugar en el que estaba. Imaginad, voy a coger una cámara de fotos. Bueno, esta cámara no es mía, me la han dejado, pero esta cámara tiene una tapadera. Aquí tiene una tapa. Yo puedo QUITAR la tapa. Quito la tapa. La estoy separando del lugar en el que estaba. No estoy sacando la tapa. No podríamos decir SACAR. Ok, se entiende. Sí, se entiende perfectamente. Cualquier persona de España te va a entender. Pero no es lo correcto. Lo correcto es QUITAR. Estamos quitando la tapa. ¿Se puede utilizar para más cosas el verbo QUITAR? Sí. También se puede utilizar para, digamos, cuando cogemos algo de otra persona, pero en este caso, SIN la autorización de la persona. En este caso, sería un delito. Es como robar. Si alguien te quita la cartera, es que te han separado de tu cartera. Te la han robado, básicamente. Si alguien te quita la cartera, pues te quedas sin cartera. La has perdido. Te la han quitado. Vale, os voy a poner otro ejemplo. Si tengo esta pelota dentro de una caja, ¿qué decimos? Sacar la pelota fuera, o quitar la pelota fuera. En este caso es SACAR. ¿Por qué? Porque la pelota está contenida en un lugar. Vamos a sacar la pelota fuera. Estamos sacando la pelota fuera. Pero mi bigote no puedo sacármelo. Tengo que quitármelo. De hecho, ahora ya no tengo tanto bigote, porque he ido al barbero, y le he dicho, por favor, quítame un poco de bigote. Significa que me corte un poco del bigote. No me gustaba. Muy largo. Me gusta más así. Pues claro, y ahora voy a beber agua, le voy a quitar el tapón, y voy a beber un poco. Estoy bebiendo agua para quitarme la sed. Y ahora que he dicho quitarme la sed, os voy a enseñar algunas expresiones con el verbo QUITAR. La primera de ellas es DE QUITA Y PON. DE QUITA Y PON. Suena un poco bastante raro, pero ¿sabéis que es algo de quita y pon? Lo habéis visto durante todo este vídeo. Lo habéis visto al principio del vídeo. Lo estáis viendo en la miniatura del vídeo. Esto es DE QUITA Y PON. De hecho, esto es un tatuaje DE QUITA Y PON. ¿Por qué? ¿Qué significa DE QUITA Y PON? DE QUITA Y PON significa algo que podemos quitar, y poner una y otra vez. Este tatuaje es falso. No es un tatuaje de verdad. Es un tatuaje DE QUITA Y PON. Entonces, si yo cojo una toalla, y froto un poco mi piel, de hecho, podéis ver que está como brillante, ¿verdad? Si hago así, estoy frotando, básicamente el tatuaje se quita. ¿Por qué? Porque es un tatuaje DE QUITA Y PON. ¿Y hay más cosas DE QUITA Y PON? Sí, pues por ejemplo, las mujeres se ponen una especie de uñas, que son falsas, son uñas DE QUITA Y PON. También se llama uñas DE PEGA. DE PEGA, o DE QUITA Y PON, significa que son falsas, no son reales. Los POSITS... Esto me encanta a mí, me encantan los POSITS. Los POSITS son DE QUITA Y PON. ¿Por qué? Porque los puedes quitar y poner en cualquier lugar. Son DE QUITA Y PON. La siguiente expresión es QUITAR EL HAMBRE. Cuando comemos algo, un pequeño snack, un aperitivo, unas tapas, estas pequeñas cantidades de comida, nos quitan el hambre. Significa que eliminan el hambre. También, por ejemplo, si yo tengo sed, lo que puedo hacer es beber agua para quitarme la sed. Tú vas a un bar, en verano, con 40 grados de temperatura, y le dices a un camarero, ¡Por favor, tráeme algo que me quite la sed! Y el camarero te va a traer una cerveza muy fría, o te va a traer agua, o una fanta de limón muy fría, por ejemplo. Otra expresión, que bueno, más que una expresión, es una construcción, que se utiliza frecuentemente juntos... Espera, voy a quitarme los auriculares, porque no los estoy utilizando. Es quitar la mesa. ¡Quitar la mesa! Y a que no sabéis cómo se dice lo contrario. ¡Poner la mesa! Primero ponemos la mesa, y cuando hemos comido, después quitamos la mesa. ¿Qué significa quitar la mesa? Pues básicamente es recoger la mesa. Yo odio quitar la mesa. No me gusta. Prefiero poner la mesa, que quitarla. Y la última expresión, esto sí que es una expresión bastante buena, es quitar hierro al asunto. ¿Qué significa quitar hierro al asunto, Vicente? Pues quitar hierro al asunto, significa suavizar un problema, o suavizar un tema. Imaginad que habéis tenido una pelea con algún amigo, y es algo que ha sido inevitable, y os habéis peleado con vuestro amigo. Tenéis otro colega, otro amigo, que intenta quitar hierro al asunto, que está intentando suavizar la situación, para que no os peleéis más. Eso sería quitar hierro al asunto. Bueno, y antes de terminar, os voy a poner varios ejemplos, y quiero que me digáis si utilizamos el verbo quitar, o el verbo sacar. Por ejemplo, tengo mi móvil, ¿vale? Este es mi teléfono móvil, ¿ok? Y mi teléfono tiene una carcasa, ¿la veis? De color azul, ¿vale? Yo quito la carcasa, o saco la carcasa. Quito la carcasa, o saco la carcasa. ¿Qué he hecho? Claro, he quitado la carcasa. En este caso, he separado mi teléfono de la carcasa. La he separado, la he quitado del lugar en el que estaba. Estamos estudiando, y tenemos un bolígrafo. ¿Vale? Este es el bolígrafo, y esto, que veis aquí... ¡Uuuh! Esto, amigos y amigas, se llama un capuchón. ¿Vale? Todos los bolígrafos tienen un capuchón. Al menos los bolígrafos big. ¿Vale? Si yo hago esto, ¿Estoy sacando el capuchón, o estoy quitando el capuchón? ¿Qué estoy haciendo? ¡Exacto! Estoy quitando el capuchón. Porque lo estoy separando del lugar en el que estaba. ¡No lo estoy sacando! El último ejemplo. El último ejemplo es... ¡Vale! Alguien me está llamando al teléfono. ¿Qué voy a hacer? ¿Sacar mi teléfono, o quitar mi teléfono del bolsillo? Lo tengo aquí. ¿Qué hago? Voy a silenciarlo, ¿vale? Pero me están llamando. ¿Qué hago? ¿Sacar el teléfono de mi bolsillo, o quitar el teléfono de mi bolsillo? ¡Exacto! Voy a sacar el teléfono de mi bolsillo. ¿Por qué? Porque el teléfono estaba contenido, estaba dentro de mi bolsillo. Entonces yo lo saco, lo saco de mi bolsillo, le quito la carcasa, y lo meto de nuevo en mi bolsillo, para después sacarlo otra vez. Esa es la principal diferencia entre quitar y sacar. Yo no me puedo sacar el bigote, pero sí me lo puedo quitar. Bueno, y eso es todo, hispanófilos. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dejad un comentario con vuestros ejemplos. Me encanta ver cuando utilizáis un ejemplo de forma correcta. ¡Me encanta! Para mí, es lo más satisfactorio que existe, después de subir un vídeo a Youtube. Que vosotros, los hispanófilos y las hispanófilas, practiquéis con lo que habéis aprendido en el vídeo. Para mí, eso es lo mejor del mundo. Es una sensación muy buena, creedme, de verdad. Y bueno, si es así, dejar un ejemplo, para practicar un poco la diferencia entre quitar y sacar. Y no olvidéis darle un like súper grande al vídeo. De esta forma, yo puedo saber que el vídeo os ha gustado, y seguir haciendo vídeos relacionados, para que vosotros aprendáis español. Y eso es todo, hispanófilos y hispanófilas. Si os gusta el canal, pues suscribiros, o si estáis suscritos, activar la campanita, que está por aquí abajo, más o menos. Y nos vemos la semana que viene. Y eso es todo. ¡Hasta luego!